Bendiciones hermanos, sean bienvenidos a Pater Noster. Pues hermano, pues me gustaría que desde ya pues dejes tu like para ayudarnos a seguir este camino de evangelización y dando tu like pues estás colaborando que este video y este canal pues tenga más llegada a más público en esta plataforma. Es una manera muy fácil, una manera muy sencilla de poder colaborar con este canal y la evangelización. Pues bien, muchos pensamos, nosotros pensamos que una persona por ser papa, obispo, cardenal, sacerdote, religioso, pues tienen el camino al cielo más allanado que nosotros. Pero tenemos que saber también y recordar las palabras del Señor, que a quien mucho se le da, también mucho se le va a exigir. Y por eso hoy os quiero contar la historia de un papa, sí, de un papa que estuvo en el purgatorio. No es un sacerdote, no es un diácono, no es un obispo, un cardenal, sino todo un papa el que necesitaba de nuestras oraciones para poder salir del purgatorio. Somos muchos los cristianos que vamos a ir al purgatorio por gracia de nuestro Señor Jesús, ¿verdad? Para ser purificados antes de entrar en la gloria del cielo. Pues bien, ese papa al que me refiero es al papa Inocencio III, que fue uno de los papas más influyentes e importantes de su época. Este papa reinó en la iglesia desde el año 1198 hasta 1216. O sea, reinó en la iglesia por 18 años, que no es poco. Él fue quien concedió, por ejemplo, a San Francisco de Asís y su pequeño grupo de seguidores el permiso para fundar la Orden de los Frailes Menores. También convocó el IV Concilio de Letrán, entre otras cosas, en donde se definió dogmáticamente la doctrina de la transubstanciación. Un término que molesta muchísimo a los enemigos de la fe. Y este papa fue el que organizó grandes esfuerzos para combatir la herejía en Europa y repeler la invasión de las fuerzas musulmanas. Toda la gran energía que mostró se debió, en parte, a que era bastante joven, pues, en el momento de su elección. Apenas contaba con 37 años. Pues bien, entonces, después de más de 18 años como papa, murió repentinamente. Pero eso no fue lo último que se supo de él, ¿verdad? Cuando un cristiano muere, los cristianos católicos creemos que pueden ir directamente al cielo. Y si no tienen ningún castigo temporal excepcional por los pecados que han cometido, ¿verdad? Pero muchos cristianos sabemos que vamos a pasar por el purgatorio. Yo lo firmaba desde ya. Estar en el purgatorio, más que un castigo, es una gracia de nuestro Señor Jesús. ¿Para qué? Para que nos purifiquemos y nos preparemos para entrar en la alegría del cielo, en la presencia santísima de Dios. Muy bien, la tradición, pues, cuenta que en el día en el que el papa Inocencio III murió, y poco después, se apareció a Santa Lutgarda de Ayueres, en Bérgica. Santa Lutgarda es considerada una de las mayores místicas del siglo XIII, conocida por sus milagros, visiones, el don de bilocación, y en particular por ser experta en la enseñanza. El papa Inocencio se le apareció en una ocasión y le dio gracias por sus oraciones durante su vida, pero explicó que él estaba en problemas. No había ido directamente al cielo, sino que estaba purgando sus pecados en el purgatorio, sufriendo su fuego purificador por tres faltas específicas que había cometido durante su vida. El difunto Inocencio le preguntó a Santa Lutgarda si podría orar por él, diciendo lo siguiente. Ay, es terrible, y mi pena tendrá una duración de siglos, si usted no viene en mi ayuda, en el nombre de María, que ha obtenido para mí el favor de poder recurrir a ti, ayúdame. Como reflexión, hermanos, sabemos que las almas que llegan al purgatorio no pueden ya alcanzar bajo sus méritos o ayudarse a sí mismos para salir de ese estado. Solo les queda cumplir con la pena impuesta y aceptar la purificación divina. Nosotros, los que quedamos en este mundo, podemos ofrecer oraciones y penitencias para aliviarlos y de alguna manera, desconocida para nosotros, ellos saben cuándo hacemos eso. ¿Cuánto tiempo debemos orar y sacrificarnos por un alma en particular? Pues, hermanos, no lo sabemos, pero sí tenemos que ser constantes en esa oración. Por ejemplo, San Agustín, en su obra Confesiones, escribió 10 o 15 años después de la muerte de su madre, Santa Mónica, aún él pedía oraciones por ella. Como no sabemos si el alma de nuestro ser querido ya está en el cielo, tenemos que seguir insistiendo en la oración. Pero si ya está en el cielo, voy a orar para nada, ¿no? No vas a orar para nada, sino que esas oraciones el Señor, pues, la va a dedicar a otras almas que sí necesiten de oraciones. La oración que se hace por caridad nunca se pierde. Además, el purgatorio puede durar el equivalente, pues, a muchos años. Se habla de este modo porque no existe, no existe un tiempo en el purgatorio ni en el cielo, ¿verdad? Hasta que el alma, pues, haya recuperado las consecuencias que dejaron los errores de sus pecados ya perdonados. Porque eso sí es verdad. La confesión nos perdona el pecado, pero no nos perdonan la pena. O sea, que debemos de retribuir ese pecado. Yo no puedo ir al confesionario y decir, padre, yo he robado de un banco 5.000 euros. Se arrepiente, recibe el perdón sacramental, ¿verdad? Y hasta ahí, pues, no. Tienes que retribuir, tienes que devolver esos 5.000 euros que has robado y no puedes tener la cara dura, ¿verdad?, de ir a buscar el perdón y quedarte con el dinero. Eso en la justicia de Dios, pues, de igual manera, ¿verdad? Tenemos que retribuir por esos pecados. Por cierto, además, es bastante común en los católicos, ¿no?, y protestantes también. Estamos cortados por las mismas tijeras en ese caso. Es que es un error el canonizar a nuestros familiares difuntos en un funeral, ¿verdad? Siempre decimos, ya está en el cielo, está en la gloria de Dios, ya dejó de sufrir. No, 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 ya que esto, esto, solo Dios tiene la certeza de que ese alma, pues, pueda estar en el cielo o en el purgatorio. Además, caeríamos en el triste error que cometen, como he dicho, los protestantes, bajo la influencia del error de Martín Lutero, ¿verdad? Yo, como creía en Jesús, ya soy salvo. El Señor lo hizo todo en la cruz y yo no debo de hacer absolutamente nada. San Agustín decía lo siguiente. Dios que te creó sin ti, no te salvará sin ti. O sea, tenemos que colaborar. La salvación es por gracia. Yo no puedo hacer obras para yo ganarme por mí mismo la salvación. Eso es un error. Sino que yo tengo que obrar. ¿Por qué? Porque me siento amado por Dios y yo, mediante mis obras, pues, respondo a ese amor infinito que Dios tiene por mí. Espero que haya quedado claro ese punto, ¿verdad? Los protestantes, ellos dicen, yo tengo fe y esa fe a mí me salva. Yo, si yo me muero ahora mismo, voy al cielo. Qué fácil, ¿no? Ya me gustaría a mí ser protestante porque es bien fácil. Yo creo en Jesús, no hago más nada. Eso se llama egoísmo espiritual. Pues bien, no caigamos en ese egoísmo espiritual. Oremos por las almas del purgatorio. Retribuyamos por nuestros pecados. Y pidamos a Dios que si no podemos ir directamente al cielo, pues, que nos conceda la gracia de satisfacer nuestros pecados, nuestros defectos en el purgatorio. Nada manchado entra al cielo. Dios te guarde y Dios te bendiga.